El conocido expreso Richard Urshie vuelve a tener problemas con la justicia. El hombre que salió en libertad en el año 2020 luego de pasar 30 años en prisión por tráfico de drogas pasó hoy por corte acusado de violencia doméstica. Irene Díaz nos amplía adelante. ¿Qué tal? Menos de tres años le habría durado al acusado Richard Jersey Jr. la vida alejada de los problemas judiciales. Salió de prisión en julio del 2020 y esta misma mañana pasaba por corte acusado de tener un comportamiento violento mientras estaba en un apartamento del edificio que ven a mis espaldas ubicado en downtown Miami. Richard Jersey Jr. pasó hoy por corte por violencia doméstica. Jersey enfrenta ahora cargos de robo y agresión. ¿Ella está viviendo en tu casa? No señora. La policía detuvo a Jersey este martes en Miami luego de que su novia, con la que llevaba una relación de cuatro meses, interpusiera una denuncia. Los hechos habrían ocurrido el 6 de mayo a las cuatro y media de la tarde en el apartamento 807, ubicado en el 1900 North Bayshore Drive de Miami. Sin embargo, la supuesta víctima no denunció hasta pasados tres días por miedo a tener problemas con inmigración. Según contó la alegada víctima el pasado sábado, mientras mantenían relaciones sexuales, el acusado mencionó el nombre de otra mujer. El reporte policial detalla que la supuesta víctima se alejó de inmediato de la cama y el acusado la agarró con fuerza del brazo izquierdo y le arrebató un brazalete y un collar de diamantes que le había regalado. Luego ella trató de escapar y le lanzó un zapato, pero el enfurecido respondió con un puñetazo. En el mismo reporte policial se menciona un testigo que aseguró ver a Jersey golpeando el seno de su novia. Yo no sé, si tú estás teniendo sexo con alguien y mencionas el nombre de otra persona, es una falta de respeto. Justo en ese momento te puede salir golpear a la persona que lo ha dicho, pero eso no está bien. Yo nunca lo haría. Lo único que tiene que hacer es romper. El reporte policial indica además que el acusado llegó a la estación de policía mientras la víctima estaba haciendo la denuncia el martes. Como los bienes del acusado están a nombre de otra persona, este entregó todas sus pertenencias, que fueron un reloj, Rolex de oro, dos cadenas de oro, un juego de AirPods, las llaves de un Lamborghini y un poco más de 10.000 dólares en efectivo. El acusado Richard Jersey Jr. es un conocido informante del FBI, apodado White Boy Rick. Con tan solo 14 años se convirtió en informante federal ayudando al arresto de capos de la droga en Detroit. Luego fue arrestado en 1987 con 9.000 gramos de cocaína y 30.000 dólares en efectivo. Jersey pasó tres décadas cumpliendo condena en cárceles de Michigan y la Florida. En julio del 2020 fue liberado. La vida del acusado alcanzó tal notoriedad que traspasó a la gran pantalla. Y hay una película titulada con su apodo e inspirada en su vida que protagonizó Matthew McConaughey. También se lanzó un documental biográfico. A Jersey se le impuso hoy una fianza de 35.000 dólares por el primer cargo de robo con alegato repentino y 15.000 dólares por el segundo cargo de agresión en segundo grado. El acusado tampoco podrá tener ningún contacto con la supuesta víctima, ni directa ni indirectamente. Para América Noticias les informó Irene Díaz.